Hoy lo que me voy a plantear hacer con vosotros es ya empezar la chicha, la cosa interesante, la cosa importante, el que empecemos a hacer cosas especiales, cosas que no hace todo el Nos vamos a centrar en el render, porque la parte del render es la parte digamos esencial en una máquina como el Amstrad, la mayor parte del rendimiento que vayáis a conseguir en cuanto a velocidad en vuestro juego, a fluidez, a movimiento, dependerá muy a menudo de lo bien o mal que hayáis hecho el sistema de render, la capacidad de dibujar sprites más rápido, más sprites, menos sprites, el hecho de que tengáis fondo, no tengáis fondo, el hecho de que utilicéis la memoria de una manera o de otra manera, hace que podáis hacer un render mejor, un render peor, más rápido, más lento y eso es esencial, así que vamos a intentar hoy dominar un poquito más la memoria de vídeo, porque la memoria de vídeo de Amstrad vosotros ya sabéis lo básico, pero hoy vamos a intentar profundizar en ella porque vamos a ver que podemos hacer con Amstrad muchas cosas más allá de lo básico, ¿vale? Se pueden hacer cosas muy potentes con la memoria del Amstrad CPC y eso es lo que vamos a empezar hoy. La memoria de vídeo en Amstrad es muy particular y de hecho tengo aquí algo que voy a abrir, ¿vale? Os voy a enseñar esto. Esto de aquí es una imagen del juego Astromarine Corps de Amstrad en modo cero y esto son 160 por 200 píxeles, que es lo que ocupa una imagen en modo cero en Amstrad. Esta imagen vosotros ya sabéis que en memoria de vídeo no se guarda tal como la veis, es decir, nosotros cuando abrimos por ejemplo el WinApe, si abro el WinApe, ya sabéis que cuando tenéis el WinApe y sacáis el depurador, vosotros aquí no hace falta que veáis el contenido, es lo de menos, pero aquí en la memoria sabéis que veis una fila de 16 bytes y que este byte que hay aquí abajo es el siguiente, es decir, realmente la memoria nosotros la vemos aquí como una matriz, pero es una línea la memoria, ¿vale? Esta es la posición cero, esta es la posición quince y esta de aquí va a ser la posición dieciséis. Y esta de aquí será la 31 y esta la 32. Y así todo seguido, ¿vale? Por eso nosotros cuando miramos a una imagen de esta, esperaríamos, y es lo que choca cuando trabajamos en Amstrad, esperaríamos que la primera fila de píxeles estuviera seguida en memoria y que el siguiente píxeles fuera el primero de la segunda fila. Pero esto no es así en Amstrad, y no es así, y entonces es cuando vosotros veis los vídeos al principio de memoria de vídeo y dijéis, ¿quién es el disléxico que ha diseñado esta memoria? ¿Por qué no lo ha hecho todo seguido? ¿Qué era tan difícil? ¿Vale? Entonces, esto tiene un porqué y es porque en la época del Amstrad todavía lo que son las memorias de vídeo tipo frame buffer, que es el buffer todo continuo de memoria de los píxeles, no se hacían porque se hacían muchos dispositivos que no eran pantallas como las que tenemos ahora. Las pantallas de entonces eran algo caro, no habían muchas y tal, y entonces lo que había es que se hacían dispositivos dispositivos de caracteres, que se llama, y de hecho era habitual tener alguna pantallita de estas que fueran tipo display en las que solamente habían líneas de caracteres. Entonces, el chip CRTC, que es el que en Amstrad implementa la memoria de vídeo, ese chip está pensado para memorias de ese estilo, para el tipo display, que son como caracteres que van seguidos, ¿vale? Como el típico ticker que va diciendo cosas todo seguido, ¿vale? Sabéis lo que estoy diciendo. Pues eso es como está pensada realmente la memoria de vídeo. La memoria de vídeo tiene ese formato que vosotros imaginaríais, el de todo seguido, pero no con las líneas de píxeles, sino con las líneas de caracteres, y eso lo vamos a ver ahora que la voy a poner, esta memoria de vídeo, la voy a poner en el formato en el que se ve el aspecto que tiene, ¿vale? Voy a crear una nueva imagen, y esta nueva imagen, lo que voy a hacerla es, a lo largo, como si fuera solamente una ristra de caracteres. De modo que tendrá 8 píxeles de alto, que es el alto que tiene un carácter, pero va a tener de largo 4096 píxeles, o lo que es lo mismo, 2048 bytes, ¿vale? Así que voy a poner 4096 píxeles y 8 de alto. Esa línea que se ve de lejos, que tiene 8 píxeles de alto en realidad, esto es, ahora sí, la memoria de vídeo. Y diréis, ¿por qué 2048 bytes? ¿Alguien puede decirme por qué 2048 bytes? A ver si alguien me lo dice. 2048 bytes corresponde a algo que conozcáis, ¿os suena? Múltiplo de 2, sí, es múltiplo de 2, y también, además de múltiplo de 2, es potencia de 2. Pero, 2k, bien, ¿alguien me puede decir cuánto son 2048 en hexadecimal? En cuanto lo veáis en hexadecimal, ya sabréis lo que son 2048, y por qué tiene que ver esta línea con lo que lleváis haciendo cuando habéis pintado sprites, porque básicamente 2048 en hexadecimal es 800, que es exactamente lo que tenéis que sumar para pasar de una fila a la siguiente, porque cada una de estas ocho filas largas ocupa 800 en hexadecimal, de modo que si estoy, voy a subir, para que lo veáis, voy a hacer zoom, me voy al principio, y aquí que tengo ocho filas de caracteres, si yo estuviera en la primera fila, a ver si puedo ponerlo, ¿vale? ¿Por qué no me deja? Ahora, ¿vale? Si yo estuviera aquí en la... se ve esto que hago, no sé si se llega a ver, porque está muy blanco, ¿vale? Esto está muy sobreexpuesto. Voy a intentar ponerlo con un lápiz, y así se verá, ¿vale? Esta primera fila de aquí, ¿vale? Eso es la fila cero, si yo estoy en este píxel de aquí y quiero bajar a este píxel de aquí, como tengo que recorrer toda la fila para llegar hasta ahí, sumo 800, y eso es lo que hemos estado haciendo en memoria de vídeo, pero al ponerla así toda seguida se ve claro, porque en realidad la memoria de vídeo es como si fuera una ristra de caracteres, no una ristra de píxeles. Entonces, claro, este primer píxel está en la posición, pues si esto es cero, 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 este de aquí puede ser cero, veinte, y si quiero bajar al de abajo es cero, o sea, c ochocientos veinte, y si bajo al de abajo es d cero veinte, porque tengo que ir sumando ochocientos, ¿vale? Y ahora que tengo este formato, si cojo la imagen de memoria de vídeo y yo me hago aquí para recortar una fila de caracteres, ¿vale? Que una fila de caracteres van a ser los ciento sesenta de ancho por ocho de alto, y entonces cojo una fila de caracteres, no sé si llegáis a ver el selector, ¿vale? Pero yo me vengo aquí y cojo una fila de caracteres, la corto, me la llevo aquí, la pego, a ver si lo pongo bien, ¿vale? Pego la fila de caracteres y esto es el aspecto que tiene en memoria mi fila de caracteres. Mi primer píxel está aquí, mi último píxel está aquí, y este píxel de aquí es c cero 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 cero, este píxel de aquí es c cero cuarenta y nueve. Y claro, el c cero cincuenta es el siguiente que no es el de abajo, porque el de abajo es ochocientos más, ¿de acuerdo? De modo que ahora si me vuelvo a mi imagen principal y cojo la segunda fila, correcto, es verdad, muy buena la corrección, es C04F, para que veáis que a mí también se me escapa a veces, buena corrección, el último es C04F, no C049, muy bien visto, a ver si soy capaz de quitar esto y me pongo aquí y pego el siguiente, así, y ahora es como veis como quedan las dos primeras filas de caracteres de la pantalla en memoria de vídeo, como decía, C000, aquí tenemos más o menos, no sé dónde lo he puesto, tendría que ver porque si no lo veo visualmente ahí, en el rojo este, ahí, es donde está el C04F, C050, hasta aquí, al final, que nos vamos a C0FF, no, FF no es, aquí es 50, sería el A0, el último, pues es el anterior C09F, vale, C09F, y entonces cualquiera de los siguientes, de las ocho primeras filas de caracteres, hay que sumar 800, pero claro, ahora es cuando veis el porqué el 800 y el 50, porque si yo estoy en el primer píxel, vale, estas son las primeras ocho filas y las segundas ocho filas de caracteres, o sea, de píxeles, vale, están así en memoria de vídeo, de modo que cuando yo me vengo aquí al principio, esta primera fila de píxeles, la primera de arriba, vale, voy a ver si lo marco, y se ve, esta primera fila de píxeles, vale, esta, ahora sí, lo veis primera fila de píxeles, vale, esta primera, yo estoy en C0, 0, 0, la segunda C800, D0, 0, D800, E0, 0, E800, F0, 0, F800, pero cuando bajo de aquí, ya no hay más nada, memoria de vídeo, y la siguiente fila de píxeles está a partir de este primer píxel negro que tenéis al principio, es sumando 50 hacia aquí, es aquí, este es el siguiente píxel, sumando 50, porque me tengo que desplazar al siguiente carácter, y como tengo los primeros 80 caracteres aquí al principio, el siguiente está ahí, y es el primer píxel de esa segunda fila de caracteres, así que lo que tengo es, como si dijéramos, una ristra muy larga de bloques de caracteres, y tengo que bajar dentro de cada bloque de caracteres, irme al siguiente bloque, bajar dentro de cada bloque, irme al siguiente bloque, bajar, vale, con esta imagen estoy seguro de que ahora veis un poco mejor que antes la estructura de la memoria de vídeo, porque ahora sí que veis, que puesta así la memoria es lineal, pero es lineal respecto a los caracteres, no respecto a los píxeles, vale, entonces cuando esto, que lo tengo hecho, si yo cojo esa imagen y voy poniendo enteros todos los caracteres de la pantalla, es decir, cojo como he ido haciendo las dos primeras filas, y voy cogiendo las 25 filas de caracteres que hay en memoria de vídeo, y las pongo todas seguidas, tengo esto que vais a ver aquí, vale, esto es la imagen entera, vale, donde los caracteres están todos seguidos, vale, en memoria, lo vais viendo, ahí se ve trozos de la cara, un poco más abajo de la cara, vale, lo vais viendo, y ahora me voy hasta el final, y al final del todo vais a ver que pasa algo curioso, vale, ahí veis el logo de dynamic, en esta zona, es la penúltima fila de caracteres, y al final justo hay esto, es decir, al final tenemos un trozo de 48 bytes, en el que no hay nada, porque la memoria de vídeo son bloques de 2048, vale, pero en realidad si multiplicáis los caracteres que hay en una fila, los píxeles que hay, vale, tenemos, sabéis que tenéis 80 bytes al principio, tenéis 25 caracteres, vale, y cada carácter tiene 8, vale, de modo que son 160 por 25, multiplicáis todo y sale 16.000, pero 16 cas son 16.384, estos son los 384 bytes que faltan y que no están siendo usados por la memoria de vídeo, a esto se le llama la memoria spare, vale, lo veréis en los diagramas como zona spare memory, que es memoria que no se está usando ahora mismo por la pantalla, pero que forma parte de ese banco de 16 cas, porque aquí es donde terminan nuestros caracteres y sobra todo esto, y esto normalmente se utiliza para hacer scroll, porque básicamente lo que nosotros hacemos es desplazar el puntero y entonces podemos seguir pintando caracteres aquí, si yo digo que la memoria en vez de empezar en C000 va a empezar en C002, me he saltado el primer carácter y entonces se verán todos los caracteres desplazados hacia la izquierda 1, todos, porque todo esto lo habré desplazado hacia la izquierda y este carácter que ahora mismo no se está usando pasará a verse justo al final, el último, vale, esto es lo que pasa cuando hago scroll con eso, bien, esta es la estructura real de la memoria de vídeo, pero esa estructura nosotros podemos alterarla, la memoria de vídeo no es fija y su geometría tampoco, es decir, nosotros podemos decir que en vez de querer tener como tenemos aquí 25 filas de 40 caracteres o 25 filas de 20 en modo 0, vale, en modo 0 tenemos 25 filas de 20 caracteres porque cada carácter son 2 bytes, entonces, son 4 bytes, perdón, he dicho mal, en modo 0 son cada carácter 4 bytes, entonces tenemos 20 por 4, 80 bytes y 25 filas, pero yo puedo coger y decir en vez de que cada fila tenga 20 caracteres de ancho o lo que es equivalente 40 caracteres de modo 1, yo puedo decir que quiero la mitad o puedo querer más, eso se puede ajustar y también puedo decir que en vez de 25 filas quiero 16, eso se puede ajustar y vais a ver cómo lo ajusto, de hecho, voy a abrir voy a abrir rvm y con rvm vais a ver algunas cositas interesantes, vale, yo abro rvm y lo primero que hago es que voy a poner el borde a 0 para que se vea hasta donde llega la pantalla, vale, todo esto es lo mismo, ahora mismo son 320 por 200 porque estoy en modo 1, vale, modo estándar es el modo 1, voy a sacar de aquí, de las herramientas hay una arriba que pone cpc y le doy a la que pone cpc y aquí lo que sale, que lo vais a ver muy chiquitito, vale, pero no importa, esto que vais a ver muy chiquitito, arriba veis que pone crtc, esto son 16 registros que son lo mismo que los registros de la cpu, son registros, es son variables de 8 bits, que tiene de 8 bits he dicho, 16 bits, no, de 8, estoy diciéndolo mal, de 8 bits, son dos dígitos hexadecimales, de 8 bits 16 registros que lo que tienen es un valor cada uno, que lo que nos dice es exactamente esto que estábamos hablando, cuánto de largo tiene que ser una fila, cuánto de alto tiene que ser la pantalla, cómo coloco la pantalla más a la izquierda más a la derecha, lo vais a ver, por ejemplo, el registro 1, que van del 0 al 15, el registro 1 lo que controla es cuántos caracteres del modo 1, vale, tiene esta pantalla de ancho y ahí pone 28, que es hexadecimal, 28 hexadecimal en decimal, cuánto es, 40, correcto, bueno, pues vamos a ver qué pasa si pongo 20, que es 32, pongo 20 y le doy al intro, y fijaos lo que sucede, que ahora mis filas son de 32 en vez de 40 caracteres, y eso hace que toda la memoria de vídeo sean los cachos que ocupaban 40, todos ocupan 32 y por todo ha hecho así, y se ha venido para adelante, le acabo de quitar 8 caracteres a cada una de las 25 filas, con lo cual he quitado 200 caracteres de la pantalla que ahora hacen que la memoria spare sea más grande y la memoria que yo tengo para vídeo más pequeña, con lo cual ahorro mucha memoria de vídeo por hacer la pantalla más pequeña, pero claro, ya veis que ahora tiene otro formato, ¿por qué? Porque antes, para saltar de una fila a la siguiente, cuando había que cambiar de carácter, había que saltar 80 o lo que es 50 en hexadecimal, pero ahora cuando he hecho este cambio, ya no tengo que saltar 50, ahora tengo que saltar, ya no tengo que saltar 80, ahora es 64, porque tengo 32 caracteres de hecho 64 bytes, no 80 como antes, y por tanto esto se desplaza porque el basic está pensado para tener 40 columnas, y entonces ahora como hay 32, veis que dibuja bien todo un carácter porque siguen habiendo 800 de uno a la siguiente, pero cuando tengo que saltar de carácter, estoy sumando de más, en vez de poner el cuadrado aquí, lo pongo aquí, porque está sumando 50 en hexadecimal en vez de 40, está sumando 16 bytes más, ¿vale? por eso se ve la pantalla desplazada, y la pantalla además se ha ido hacia allá, ¿por qué? y esto os lo voy a enseñar mirando una web, ¿vale? que además la voy a buscar para que veáis cómo buscarla, la web, se llama greenware.org la voy a poner, aunque la que está ahora online tiene un fallo y lo vais a ver, esta web greenware.org tiene algunas cositas muy interesantes y particularmente tiene documentación muy buena sobre cómo funciona el chip CRTC del Amstrad y estos registros que os acabo de enseñar que controlan los tamaños de la memoria, ¿vale? entonces aquí se le da Amstrad CPC, veréis que tiene entre los distintos, me voy aquí a las informaciones técnicas del 464 y entonces pasa esto, que la web está un poco tocada del ala, ¿vale? pues podríamos intentar ponernos a mano y arreglar esto, pero en vez de hacerlo hay un truco con esto y es que me cojo la url de la web y me voy a una web que se llama archive.org, archive.org que tienen una cosa que se llama el Wayback Machine, que es la máquina del tiempo para las webs, entonces ponemos la url aquí en el Wayback Machine, entonces me salen los snapshots que tienen de esa web de versiones anteriores, entonces puedo ir a una versión anterior de esta web, ¿vale? donde eso que ahora falla funcionaba bien, ¿vale? por ejemplo esta supongo que irá bien, le doy y me va a abrir la misma web, greenware.org, pero el snapshot de hace tiempo y aquí veréis que explica un montón de cosas y entre ellas aquí hay un punto en el que dice CRTC, ¿vale? que lo veréis ahí, CRTC 6845, que es el chip, ¿vale? el chip controla la memoria de vídeo, ¿vale? bueno aquí veis que esto tiene formato, ¿vale? si os sale bien, pero esto es la lista de todos los registros que tiene el CRTC, yo os he enseñado cómo he cambiado el registro 1 y el registro 1 aquí pone número de caracteres mostrados horizontalmente, que veis que pone 40, ¿vale? entonces hay 4 registros destinados a lo horizontal, 4 registros destinados a lo vertical y de los 4 siguientes hay 2 que nos interesan particularmente que son el 12 y el 13 que los usaremos en su momento que veréis que pone dirección de comienzo del display, que es dónde empieza la memoria de vídeo y ahí indica dónde empieza la memoria de vídeo y se puede cambiar, de modo que le podemos decir oye, tú la memoria de vídeo que la tienes para empezar en C000, ahora quiero que empiece en 4000 o ahora quiero que empiece en 8000, eso sirve para hacer la técnica del doble buffer, de modo que yo utilizo, por ejemplo, la zona de memoria de 8000 como si fuera la memoria de vídeo, pero como se está mostrando C000, yo escribo en 8000 y no se ve nada en pantalla, cuando ya he terminado de dibujar todo, simplemente cambio esos dos registros para que la memoria de vídeo pase de C000 a C8000 y en el siguiente fotograma se va a ver lo que yo había escrito y si yo tenía que haber dibujado mucho, me ahorro todos los problemas de flickering, de tiering y demás que ocurren cuando el raster me pilla a mitad de dibujado, ¿vale? Todo eso lo veremos si en algún momento consigo que estos nos muestre el otro porque lo que quiero que veáis es la imagen, que es donde se ve todo esto que estoy explicando de la memoria de vídeo y que nos vendrá bien porque hoy lo que queremos hacer es hacer un render con una memoria de vídeo distinta de la original, ¿vale? Aquí parece que sí que lo vamos a ver, ¿vale? Ahí veis las fotos del chip, aquí veis que se ve esto un poco más bonito, ¿vale? Es una tabla y las tablas se ven un poco más molonas que como estaba hace un momento y aquí debajo estará esta imagen que es la que nos interesa ver, ¿vale? Así, así se verá mejor, ¿vale? Esta imagen es de cómo se dibuja la pantalla y veis que la pantalla, esto es como se dibuja un carácter, ¿vale? Eso es la pantalla de la memoria de vídeo que la veis y esto es la zona que no se ve que hay fuera de la pantalla porque realmente la pantalla tiene todo esto que es borde y todo esto que es visible y todo esto de aquí abajo que es borde y todo esto que es visible y ahí veis el famoso vSync que es la zona de todo el borde exterior donde está el vSync activo, ¿vale? Es decir, ahí se activa la señal de vSync, permanece activa hasta aquí y aquí se desactiva y esta es hSync. ¿Para qué sirven esas señales de vSync y hSync? Estas señales, aparte de que las usemos nosotros para detectar cuando estamos en una zona de la memoria de vídeo o esperarnos hasta aquí para empezar a hacer cosas ahí, esto de aquí nos sirve para que la pantalla sepa cuándo tiene que hacer cosas y me explico, esto es importantísimo, esto nosotros el chip le está enviando al monitor, ahora es sincronismo horizontal y entonces el monitor sabe que tiene que empezar a dibujar otra línea y eso se puede retocar pero hay que tener cuidado, ¿vale? Yo os voy a dar unas pautas para que retoquéis de momento sólo lo básico porque si se retocan las cosas esto puede hacer, por ejemplo, nosotros podemos cambiar y decir aquí veréis que hay de 0 a 38 líneas de caracteres en total incluyendo las que no se ven, las no visibles y si nosotros decimos oye en vez de 38 voy a poner 30, pues tendréis un problema con los monitores porque los monitores están ajustados para un estándar que se llama el estándar PAL y el estándar PAL tiene que dibujar 312 líneas en total, si nosotros lo ajustamos para un tamaño distinto lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a ver efectos raros en la pantalla de que se desajusta, ¿vale? Pero esto de aquí, si le cambiamos solamente el ancho, por ejemplo, podemos provocar una cosa, fijaos que si yo esto de aquí lo hago más estrecho, lo que va a ocurrir es que voy a tener el borde a un lado más grande que el otro y es este borde de aquí es el que se ve a la izquierda, ¿vale? y este borde de aquí es el que se ve arriba, si os fijáis. Entonces yo ahora esta señal de H5 me voy a ir a cambiar su tamaño, el ancho, que lo puedo cambiar y esto lo cambio aquí en el registro alrededor, bueno, os voy a enseñar los registros para que lo veáis mejor, hasta aquí, ¿vale? aquí tenemos la tabla de registros, veréis, no sé si llegáis, llegáis a leer la letra, si así algo más grande, ¿vale? r1 número de caracteres mostrados horizontalmente, r2 posición del pulso de sincronismo horizontal y ahora esto cuando lo veis en la imagen veis que aquí arriba pone r2, ¿lo veis? entonces yo puedo este r2 llevármelo para acá o llevármelo para allá y hago este borde más grande o más pequeño y ahora lo veréis qué pasa cuando hago eso, me voy al r2 que pone 2e, ¿vale? y entonces 2e en hexadecimal 46, ¿os parece bien? bien, 46, muy bien voy a, ¿qué lo hago? más pequeño o más grande, decidme, si quiero llevarme esa pantalla hacia la derecha, quiero llevarme esto hacia acá, ¿qué hago con el pulso horizontal? ¿lo hago más tarde o más pronto? ¿vale? fijaos en eso y fijaos en esto, ¿vale? yo mi pantalla esta la he hecho más pequeña, hasta aquí, ¿sí? y ahora esto de aquí, me lo llevo más para acá o me lo llevo más para allá, pongo más de 2e o menos de 2e para que la pantalla se vea más centrada, porque si cambio la señal del pulso haré que baje antes o baje después, el monitor, el retrasado, ¿qué hago? ¿menos o más? nadie tiene una respuesta, nadie tiene una idea, alguien que se arriesgue, asumir riesgos, no pasa nada, si os equivocáis pues no pasa nada, la lógica me dice que antes, dice Alex, menor valor, alguien que me diga más respuestas, alguien se atreve a pensar que es mayor, menor, yo ahora si me votáis un poco, yo elijo lo que más votéis, si no lo que diga Alex, porque es la única que ha hablado, alguien más que me diga, solo por llevar la contraria, mayor, yes, para llevar la contraria, que llamamos uno y otro, ¿vale? entonces, alguien que me diga, Juan Carlos piensa como Alex, muy bien, vale, pues tenemos 2 a 1, votamos por menos, tenemos 2e, ¿a cuánto lo bajo? os recuerdo el diagrama, esto de aquí es 46, que es 2e, esto de aquí era 40, que lo hemos bajado a 32, ¿vale? aquí, sí, entonces ahora este 46, ¿a dónde me lo llevo? ¿cuánto queréis que ponga, en vez de 46, en vez de 2e? dame una cifra, lo hago más pequeño, 26, eso es hexadecimal, es decimal, 8 menos de 2e, 26, vale, vamos a probar 26, en hexadecimal, y como veis la pantalla se mueve hacia allá, es lo que nos hemos pasado un pelín, pero efectivamente lo que hemos hecho al reducir, esto de aquí, al mover esto para acá, este borde, que lo habíamos hecho más grande, lo hemos vuelto a hacer más pequeño, el borde de la derecha, ¿vale? es lo que hemos hecho, simplemente, el borde se hace más pequeño, la señal de sincronismo horizontal llega antes y baja antes a la siguiente fila donde tiene que pintar el otro borde, ¿vale? eso es lo que hemos hecho, 26 igual es mucho, vamos a poner 2a, por ejemplo, que estará más centradito, ¿vale? y ahora me voy a tocar las cosas que son verticales, en vez de las horizontales, me voy a las verticales y entonces veréis que aquí en las verticales, que son estas 4, con alguna cosa más, del 4 al 7, el número total de líneas verticales, que como decía, mejor no tocarlo, porque estas son no las que se ven, sino las totales incluyendo el borde, que es 38, esa es la que nos está garantizando de momento, que cuando lleguemos abajo estamos pintando 312 líneas y eso va a asegurarnos que funcionamos en el modo PAL. Aquí hay un registro que nos permite ajustarnos un poquito para mover la pantalla un poquito abajo o arriba, metiendo unas cuantas líneas más, ¿vale? y esto de aquí son los que nos interesan, esto es el número de caracteres mostrados verticales, que como veis os suena, 25, es el número total, y el de abajo que nos dice la posición, donde empieza el vSync, que lo podemos poner más arriba o más abajo, se muestra en 25 y en el 30 es el vSync, si en vez de 25, que es el que tengo ahí, y que efectivamente esto es decimal, y cuando me venga aquí ese 25 es 19, lo voy a poner por ejemplo en 16, que es 10, y tengo una pantallita más pequeña, como veis, y ahora voy a cambiar dónde empieza el vSync, que igual que antes, si yo este borde de aquí me llega al vSync, tengo que traerlo un poco para arriba, con lo cual lo pongo un poco antes, el vSync ahora mismo está en el 30, que es 1e, lo voy a bajar, ¿vale? pues si he bajado 5, pues aquí me voy a poner por ejemplo, igual que antes, me voy a ir al 1a, a ver qué tal, ¿vale? habéis visto que ha hecho un momento el porque se ha tenido que reajustar el monitor a los nuevos settings, ¿vale? en el momento que lo he cambiado, pero ahora tengo una pantalla que es de 32 caracteres de ancho y 16 de alto, y esta pantalla ahora tiene la ventaja de que en vez de ocupar, como nos ocupaba la de antes, 16.000 bytes, esta ocupa particularmente una cifra que nos interesa mucho, que es 32 por 32 por 16, o lo que viene siendo lo mismo, 8Ks, exactamente 8Ks de pantalla, con 8Ks de pantalla significa que la zona que hemos visto antes que era spare, que quedaba al final, es también de 8Ks, de modo que con una pantalla como esta, si quisiéramos hacer una técnica de doble buffer, podríamos hacerlo sin necesidad de comernos, como siempre nos hemos comido para hacer doble buffer 32Ks al cambiar de un sitio a otro, sino que aquí con los 16Ks de memoria de vídeo tenemos dos pantallas enteras, podemos dibujar en una y mover el puntero ahí, y luego dibujar en la otra y mover el puntero ahí, que como veis luego de mover el puntero eran los registros 12 y 13, y en los registros 12 y 13 veréis que pone 30.00, este 30.00 es porque en realidad no utiliza los dos registros enteros para la posición de la memoria de vídeo, sino que del registro R12 sólo se usan 6 bits, entonces cuando movemos un solo byte, o sea un solo número de aquí la memoria de vídeo, en realidad eso está multiplicado por 4, fijaos que si yo ahora cambio esto que pone 00 y lo pongo por 01, que es mover la memoria de vídeo hacia adelante 1 en estos registros, lo que hace es mover un carácter entero, como veis, habéis visto la R, esta de Ready, habéis visto cómo ha pasado para allá, ¿por qué? porque en esta línea, vamos a volver al dibujito que tenía yo aquí, en esta línea larga de caracteres, mi memoria de vídeo antes empezaba aquí, que esto es C000, y yo ahora le he dicho, cambiando el registro R13, le he dicho que en vez de empezar en 0 empieza en 1, pero ese 1 está multiplicado por 4, con lo cual este es un byte, este es otro byte, este es otro byte, este es otro byte, y ahora empiezo aquí, este es el 1, que en realidad en bytes, esto es C000, C001, C002, C003, C004, aquí, por eso he movido un carácter entero la memoria de vídeo, este carácter que antes se veía, ahora queda fuera de la memoria de vídeo, este es el primero que se ve, y todos los demás están desplazados uno hacia la izquierda, ¿vale? eso es lo que he hecho al cambiar este registro, todo se ha desplazado uno a la izquierda, y veréis que si pongo 2, lo voy, lo puedo ir poniendo 2, ahí, pero un momento que no lo he puesto, veréis cuando hago 2 que se vuelva a desplazar, pongo 3, y vais viendo cómo va haciendo scroll, ¿vale? porque voy desplazando la memoria de vídeo, con esto, lo vuelvo a poner como estaba, yo puedo mover la memoria de vídeo, pero siempre en múltiplos de 4, paso de 0000 a C004, y aquí por ejemplo, si lo veis, como esto es 3, 0, 3, 0, si yo lo multiplico por 4, me sale C0, que es donde empieza la memoria de vídeo, ¿vale? porque está multiplicado por 4, solo uso 6 bits, entonces si yo quiero que esto en vez de estar en C000, esté por ejemplo en 8000, aquí que tendría yo que poner, si quiero que la memoria empiece en 8000 en vez de C000, ¿qué pongo ahí? a ver, decíme, porque ahí ahora mismo pone 30, y 30 por 8, no es por 8, digo yo por 4, esté 000, en esa decimal, pero ahora quiero que empiece en 8000, ¿qué tengo que poner para que al multiplicarlo por 4 dé 8000? en este caso, la parte de arriba, 80, 20, ahí Juan Carlos lo dice tímidamente con pregunta, 20, vamos a ver, voy a ponerlo aquí para que lo veáis, a ver, C000 en binario es esto, 1100, 0000, esto es C000, ¿vale? esta de aquí es la C y lo siguiente es 0, 0, 0, ¿sí? vale, como yo he dicho que esto solo utilizo 6 bits y no 8, los dos primeros están a 0, los dos últimos se pierden y por eso todo esto, está como dividido por 4, de hecho cuando yo le pongo 1 aquí, en realidad es como que estuviera poniendo por 4, por esto esto de aquí, en el registro R12 y R13, esto que se ve así, en realidad es 300, ¿vale? porque no uso los dos primeros bits, solo uso los seis siguientes y tengo una dirección que está multiplicada por 4, los dos últimos bits, siempre van a ser considerados 0, porque no los uso, entonces si yo ahora quiero pasar a poner la dirección 8000, 8000 en esa decimal sería esto, ¿sí? si hago la misma operación y me lo llevo 2 bits a la izquierda, o sea, a la derecha, esto de aquí es 2, 0, 0, 0, 0, ¿lo veis ahora? ¿sí? ahí tenéis el 2, 0, 0, 0, ¿sí? que al multiplicarlo por 8, o por 8 que manía, por 4, sería como desplazar dos veces hacia allá y quedaría en 8000, ¿vale? así que yo lo que tengo que poner aquí es un 20, para que sea 20, 0, 0, y entonces veremos en memoria de vídeo, en cuanto le dé al intro, lo que hay en la memoria en 8000, pero lo veremos en píxeles esto, en 8000 hay cosas en memoria, porque están ocupando, y como yo ahora estoy mostrando lo que hay en 8000, veo, y de hecho no sé si veis ahí un parpadeo ¿veis? un parpadeo aquí, y otro aquí arriba, ¿vale? por ahí está la pila, y entonces puedo ver la pila, como se ponen cosas y se quitan, como está cambiando los valores, cambian píxeles porque yo lo estoy mostrando como si fuera información visual, aunque sean datos, ¿vale? y entonces ahí el firmware está cambiando cosas por zonas, particularmente como veis está cambiando los colores de la paleta, el firmware, que es lo que hace, el 14 y el 15 parpadean porque los cambia con cierta frecuencia ¿vale? y entonces está cambiando esa información ahí es, vemos lo que hay en 8000 directamente, que yo quiero ver lo que hay en 4000, pues sigo la misma lógica y pongo aquí un 10 10, 0 y veo lo que hay en 4000 nada motivo por el cual usamos 4000 para escribir las cosas por defecto habitualmente porque no hay nada, ¿vale? si pongo 00, veré lo que hay al principio de la memoria y entonces al principio de la memoria veréis que hay unas cuantas cositas y luego está vacío esas cuantas cositas que hay ahí son los primeros 64 bytes que son los que tienen el vector de interrupción hasta 0040 ¿vale? bueno, con esto ya veis que se puede cambiar la memoria de vídeo, se puede jugar con ella y esto tiene ventajas, ¿vale? porque podemos reducir la memoria que ocupa podemos también hacer jugadas porque si habéis visto yo puedo hacer cositas como mover la pantalla entonces, si queréis, podéis hacer efectos gráficos que no cuestan redibujar por ejemplo, cuando te dan un golpe o te dan un algo simplemente haciendo dos cambios rápidos de la posición del Vsync lo cambio un par de veces y entonces esto hará un tembleque ¿vale? o lo puedo hacer lateral también, cambiando el Hsync yo cambio eso y sin pintar en pantalla nada lo cambio en un fotograma y lo cambio en otro y hace así, y tiembla la pantalla ¿vale? o también puedo hacer efectos para pasar de una pantalla a otra en la que el ancho de lo que se ve en pantalla el ancho visible lo voy haciendo más pequeño y luego lo vuelvo a hacer más grande y entonces hago como un efecto de que la pantalla se encoge y luego se vuelve a desencoger ¿vale? y esto no requiere pintar solamente cambiar la geometría de la pantalla durante un tiempo con eso se pueden hacer efectos gráficos de ese estilo ¿vale? pero lo que más nos interesa a nosotros es ahora esto como lo hago programando ¿vale? Gracias por ver el video.